Música Hola que tal amigos de Pozorale, hoy nos encontramos en Presa Madín, ubicado a 30 minutos de la Ciudad de México, 10 minutos de Nicolás Romero y en el mero Atizapán. Aquí pueden venir a practicar kayak, subirse en tabla, venir con sus amigos, comer, disfrutar del paisaje, tomar fotos, en fin, hacer un montón de cosas. ¡Vamos a conocerla! Música 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 Y bueno amigos pues aquí estamos con el encargado del lugar con Charlie que nos va a explicar un poco que es lo que se hace aquí. Bueno bienvenidos a Kayak Center de Vidalda, es un centro de entrenamiento de kayak aquí en la Presa Madín. Nosotros nos encargamos de enseñar a la gente todo lo que tiene que ver con el kayak, lo que es la parte del entrenamiento, la parte de la diversión, la parte del mantenimiento y el cuidado de la presa. Muy bien Charlie, ¿y qué aves podemos encontrar aquí? Porque me imagino que es un lugar super padre para las aves, para la fauna, para los peces. Sí, en realidad este es un vaso regulador, este vaso regulador es agua viva, entonces tenemos desde lo que hay carpas, hay dos especies de carpas, tenemos en temporadas tenemos acociles, tenemos dos especies de garzas que ya son endémicas de aquí, otra especie de garza gris que llega por temporadas, tenemos patos de diferentes especies, tenemos pelícanos y hay unos halcones y unas águilas que son los depredadores de aquí del lugar. Entonces es un lugar muy vivo y son los aves que hay. Nos estabas explicando que todo esto es agua potable y se distribuye a través de Atizapán, ¿no? Sí, en realidad la presa, la mitad está entre dos municipios, de Atizapán y de Naucalpan, la mayor parte lo ocupa el municipio de Naucalpan porque ellos tienen a fondo de nosotros está una potabilizadora, entonces ellos tienen la potabilizadora y de ahí corren hacia los municipios de Naucalpan. Y Atizapán no lo ocupa, no lo ocupa básicamente el municipio de Naucalpan. O sea que si viven en Naucalpan ya saben probablemente les llega agua potable. Y mi Charlie, ¿es difícil meterse con el kayak? ¿Es complicado? ¿Tienes que tener curso? ¿Tienes que tener experiencia? No, 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 lo básico que siempre les decimos aquí, la seguridad para nosotros es muy importante. Les vamos a dar, los invito a que entren para que prueben que es muy fácil, es muy sencillo, se disfruta mucho. Y lo básico es, les voy a adaptar un chaleco, una pequeña instrucción y les voy a meter en un kayak para que disfruten mucho. Entonces ya saben amigos, tráiganse a su abuelita, a su tía, a su prima a hacer kayak y vamos a ver qué tal nos sale. No, pues es difícil, pero de todas maneras, un chaleco de estos, ¿cuántas? ¿7 está diseñado para 120? 120, entonces no hay problema. Lo único malo de aquí es que cuando caes el agua es muy fría, entonces el golpe, sí, cuando estás arriba del kayak y caes, es un golpe fuerte. Te vas acostumbrando al frío y ya no pasa nada, el chaleco hace todo, o sea, si te llegabas a caer ahorita del kayak, ya que no va a ser su caso, lo único que tienes que hacer es agárrate de aquí y ya. No, no patalees, tú te vas a, no, no tienes que pastalear, agarra el chaleco. No, 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 mete tus manos aquí, mete tus manos aquí y deja que el chaleco haga todo, porque luego los accidentes pasan porque uno se desespera, entonces te empiezas a ahogar tú mismo, te zafas el chaleco, lo primero es aguantarlo, empiezas a ahogar a tu compañero, lo que tienes que hacer es sentir primero el golpe, aguantar el golpe del frío, tomar tus orillas del chaleco, tranquilo, no pasa nada, siempre vas a estar con alguien, o sea, ese llega, te va a voltear. En cinco minutos si no llegan, ya me paniqué. No pasa nada, no, 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 porque siempre normalmente vas a estar con alguien de nosotros. Ok. Voltea tu kayak, ya sea que te arrime o te diga, bueno, agárrate del mío, yo remo y te orilla, nos volteamos, le sacamos el agua, te vuelves a subir, no pasa nada. ¿No es cierto? Todo es muy seguro, estamos viendo que nos explica muy claramente lo que tenemos que hacer en caso de caerse que pasa rara vez, entonces como les decimos, traigan a sus familiares, niños chiquitos les dan los tips de cómo remar, de cómo subirse al kayak, entonces todo es muy seguro, vengan a conocerlo. Y cuando llegamos, aparte vimos un montón de grupos, era un grupo de niños, niños pequeños, que entraron ya a remar, iban en sus tablas y todo. Sí, tenemos grupos de niños de sexto, de quinto año, hasta preparatoria, problema. Totalmente familiar, así que ya saben amigos, están invitados a venir este sábado, que va a haber evento nocturno, y contacten, contacten. Ahí chequen en Facebook, escríbanle, ay los vimos en Pozo, órale, ¿qué onda? Nos vemos el sábado o qué. Vengan con su familia. Bienvenidos. Vamos a ver qué tal nos sale esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pozo, órale! Estuvimos aquí en Kayak Center Esmeralda. Aquí en Presamadín. No olviden dejar sus comentarios ahí, su like. Si les gustó, no les gustó, qué onda. Ahí está la cajita. Recuerden que ya tenemos canal de YouTube. Denle en la campanilla para que les llegue la notificación de un nuevo episodio. Y bueno, mi Charlie, muchas gracias. Bienvenidos, nos esperamos el sábado. Recuerden venir el día sábado Y esto fue Posorale